¿Cuáles son las cosas que los chicos van aprendiendo? Es muy necesaria la producción final de todo un trabajo de mucho tiempo y si es exclusivamente de los chicos, nosotros solamente ayudamos un poquito pero todo esto es producción de ellos, desde el cuidado de las plantas hasta hacer tortas, todo es producción de ellos, así que bien merecidos se tienen todo. Fer, ¿para qué ustedes necesitan estos recursos? O sea, en Apagú siempre se están haciendo cosas, arreglando, modernizando. Sí, esto va siempre destinado a la institución y a los chicos y va dependiendo de las necesidades que vamos teniendo, suponte con temas de materiales, de insumos, salidas a tomar un café con los chicos, a tomar un helado, siempre destinado a ellos y a lo que haga falta. Bien, ¿tienen programada ya una próxima salida? Vamos a creer que se va a hacer una vez al mes, esa es la idea de este año porque tiene buen resultado las ferias, pero bueno, como son productos lindos y que llevan tiempo, va a depender de cómo estemos en la producción para salir a la calle a vender. ¿Qué dice la gente? Porque a esta hora, en los bancos, en el centro hay mucha gente. Y la gente se sorprende pero siempre nos recibe súper bien y sí, y siempre colaboran y van contentos con los productos, sobre todo con las cosas ricas que hacen. ¿Se vende todo? Sí, acá se vende todo y sí, ahora queda poco y más hoy que hace un día hermoso, así que estamos contentos con las ventas. Lili, ¿cómo fue hoy la venta? ¿Te gusta vos salir a vender? Sí, me gusta, lo va muy bien, todos los calientes que venimos para las flores, morines. Lili se dedica mucho a las plantas. La jardinera. ¿Vos a la jardinera ahí en el vivero? ¿Siempre te vemos en el vivero? Sí, me gustan las flores, las plantas, todo. ¿Y el señor acá, cómo le fue hoy la venta? Ah, fue bien, así que se viene mucho, se viene muy mucho, se viene siempre. ¿Qué es lo más rico que podemos comer de lo que hacen ustedes? Pasta flora, muy niglet, todas esas cosas que se vienen siempre. ¿Y las nueces que han traído, han cosechado nueces ya? Sí, sí, también se vienen muchas, siempre se vienen muchas, siempre se vienen muchas cosas. Siempre lo, muchas gracias a ustedes. Gracias.